Buenale mariachi juvenil de Colombia Ando al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy raro, que despierta de mis sueños Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer si de veras me quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna Que no voy a bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna, me aguerras poquito a poco ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo Pero qué voy a hacer si de veras te quiero Ya te adoré y olvidarte no puedo Que bonito, Vicky, buenas tardes Bueno, somos el mariachi juvenil de Colombia Esto nos viene con muchísimo cariño para ti Una persona muy especial de parte de Jefferson Con amor, con cariño Y bueno, nos ha pedido unas canciones para ti Para el amor, para conquistarte Iniciamos con esto bien bonito Que nos han pedido Esto dice, adoro Vamos con esto, que suena Así Bueno, vamos con esto bien bonito, claro que sí Para cantarle el amor Y eso dice, adoro Esa hermosa canción Para ti Vicky Pero antes de ello quisiera saber Si tienes algunas palabritas Que tienes para decir Por ese hermoso detalle Que te mandan Una voz de canciones bonitas, entonces Una voz de canciones bonitas, entonces Adoro Adoro La calle en que nos seguimos Y anoche es Cuando nos conocimos Adoro Las cosas felices Nuestras ratas felices Los adoro Vida mía Adoro Los besos que nos damos Los adoro Los adoro Vida mía Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca Muy cerca Muy cerca De mí No sé pararme De ti Es que eres Mi asistencia Y mi sentir Eres mi luna Y mi sol Eres mi noche Y me ama Adoro La forma en que sonríe Y el modo En que a veces me riñe Adoro Adoro La sed en tus manos Los besos que nos damos Yo te adoro Vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida mía Ya, yo te adoro Vida, vida mía Y ese aplauso bien bonito, claro que es Y tú de Karineo Bueno y seguimos de canciones bonitas Vamos con esa hermosa canción para ti Que se titula Tú de Karineo Esa hermosa canción De parte de tu enamorado Para ti ¿Qué ni eso dice? Así En mi mente se hace como una adicción Que se siente doce y termina a llorar Que se sienta en la intimidad Llegas hacia el fondo de cada rincón Me quedas aquí como quieres tú Y así después hacia mi soledad Me vas atrapando En mi mente está así Palpitando a mil A ver que a mil lados Mi necesidad Dejarte ir Por decirle adiós Es morir en vida Es negarme a mí Por mi libertad Se termina en ti Es sentirte cerca de nuevo Saber Y tú Mi locura Tú Me atrasa a tu cuerpo No me dejas ir Y tú Avenido a ti Entregada a tu amor Entregada a ser una Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un muriacán Y tú Total y pleno tú Te amando mi fuerza y mi talismán Y tú Silente y sutil Entregada a tu amor Entregada a ser una Vives tú Un aplauso Vas creciendo en mí Es inevitable Junto a tu mirada Soy tan vulnerable Descubrí la luz De cada palabra Toda tu espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esa confusión Que te estoy amando Y dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Y tú Mi locura Tú Me atrasa a tu cuerpo No me dejas ir Tú Averito a ti Entre cada Atomón Entre cada Celular Es que has hecho de mí Lo que tú quieras Lo que adela Lo que has deseado Y tú Fueres en tus manos A tu cuerpo Tus antojos Tú me has fuerteado Y en todo Vives tú Todo lo llenas Tú Que vienes Y pasas Como un huracán Esto Total en pleno Tú Te abalco mi fuerza Y mi talismán Tú Silencio y sutil Entre cada Atomón Entre cada Celular Vives tú Este aplauso De palito Para el amor Y te apagas Seguimos de canciones Vamos con esto Carice Contigo aprendiz Suénale bien bonito Por favor Irise Así Suénale bien bonito Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ver mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Yo puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Y las cosas buenas yo contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Ese aplauso sí señor Seguimos con el destino pero bueno antes Quiero hacerte entrega De este pequeño que estoy aquí con todo el cariño Para ti con muchísimo amor mira Para que recuerdes esta sorpresa con todo el cariño Y bueno continuamos con esta hermosa canción Que nos pidieron el destino se titula Esto lo canta La señora Rocia Dulca y el señor Juan Gabriel con amor Y vamos con esto que dice El destino suena el edino La señora Rocia Dulca y el señor Juan Gabriel con amor Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños yo Te quiero y también te amo Y tú Y tú Y tú Y tú Y me quieres Y te quiero Y te quiero Y te quiero Y te voy en todos los segundos Desde que no Si tú no se nos siguió Y yo Y también te extraño Y yo Están hermosos a ver Que es otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tienen y sienten Cariño sincero Por eso Por eso siempre tú y yo Vivimos así Felices seremos Tú cuentas conmigo Tú cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Ay, 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 ay Me quieres Te amo Porque eres bueno conmigo Como el amor me testigo Que te quiero y también te amo Tú me quieres Si te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios cruzó los caminos Y cruzó tus ojos, tus manos, tu canto Y tu beso en tu piscina Vale la pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigas Cosas de la vida, cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tienen destinos Fuerte el aplauso, sí señor, qué bonito Seguimos de canciones, vamos con qué bonito amor Y dice así Venimos con esta hermosa canción Claro que sí Para seguir deleitándote Canciones bonitas Y es todo para ti ¡Qué bonito amor! Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor Yo lo quiero mucho Quiero que me beses Quiero que me beses como tú me besas y después si te vas Yo comprendo que tu alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma en la vida no tiene derecho de creer Te lo prego a mí Porque aquel cariño Que me hicieron tantos Me lo dijiste a mí Qué bonito amor Y así no soy amonita Claro que sí Venimos con ese hermoso menaje para ti Que se titula Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte No sé cómo empezar Es implicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni ver su ritmo prosa Quizá con una rosa te lo pueda Yo decir Sabes una cosa No sé si no sé si cuando llegas a ver Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero Te quiero Te quiero niña hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le encuentro a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese aplauso Es una canción para ti Pero quisiera saber Si ya estás preparada Para las palabritas ¿Qué tienes para decir Por ese hermoso detalle? No te lo puedo decir No ¿Ves que te voy a matar? No, de verdad Muchas gracias Yo no me esperaba Esto que de hecho Me pueden hablar Las canciones son muy bonitas Estoy súper emocionada De verdad Bestia, gracias Él sabe que le debe Muchas, muchas gracias De verdad Bravo 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 Miremos con esta hermosa canción Para despedirnos Y eso dice Me muero Me muero por tus besos Por tu hijas sonrisa Por tus bellas caricias Eres tú, eres tú Eres mi alegría Pido que no me falles Que nunca, que nunca, que nunca te me fallas Y que nunca te olvides Que soy yo, que soy yo Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te añora Que soy yo quien te anhela Que soy yo quien teheiro Que soy yo quien te Sheila Te amuro por besarte Te diempe en tu boca Muero por decirte Que si no te holiday Que si no te lucky Que sé que no está Mundo por tu sencilla Que me hace extrañarte Que me hace soñarte Cuando más mi asesualidad Mundo por la mañana Que a mi lado despiertes Enredado en la cama Ahí como me haces falta Que sé yo quien te espera Que sé yo quien te añora Que sé yo quien te anhela Dos minutos y horas No muero por besarte Por abrirme en tu boca No muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Por abrirme en tu boca No muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Muchísimas gracias A suscríbete Marieta y Rubén De Colombia Hasta la próxima Chao Chao